Hola amores, hoy vamos a hacer un estuche sencillo de un solo compartimento y sin forro Te recuerdo que los patrones los puedes encontrar en la cajita de descripción Suscríbete y así no te perderás nada Lo primero que vamos a hacer es colocar la cremallera Para eso, obviamente necesitamos la cremallera y una de las piezas de nuestro estuche Esta cremallera es de 30 cm, pero con una de 25 cm te sirve perfectamente Coseremos enfrentando el derecho de la cremallera con el derecho de la tela Y coseremos asegurándonos de coger ambas piezas, pero sin subirnos o coger la cremallera Coseremos por aquí lo más pegadito a la cremallera posible Vamos a hacer lo mismo con el otro lado Enfrentaremos el derecho con el derecho y coseremos Esta vez haciendo coincidir también la tela de abajo con la tela de arriba que no se quede hacia un lado Ya tenemos la cremallera cosida y ahora lo que vamos a hacer es asentar esa costura Simplemente pasando una costura recta por encima de los dos lados que acabamos de hacer Ya la tendremos asentada Ya tenemos la cremallera bien asentada No te preocupes por estos hilitos que después los recortaremos todos Abrimos la cremallera, esto es muy importante o después no podrás darle la vuelta al estuche Abre la cremallera Ahora vamos a coser por aquí asegurándonos de pasar un par de veces por encima de la cremallera Para que nos sea más fácil coserla Cosaremos por aquí, por aquí Asegurándonos de que la cremallera esté bien puesta Por aquí, por aquí y por aquí Recuerda que para hacer las esquinas más fácil solo tienes que dejar clavada tu aguja en la máquina de coser Levantar el pedal Y girarlo Por último, lo único que nos queda ya es recortarlo todo conforme la cremo Recuerda que también debes cortar las esquinas sin llegar a la costura Le damos la vuelta al estuche y ya lo tenemos listo Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete